Carmen María Martínez Orozco, de 7 años, en una mañana ante todos los estudiantes y maestros del Colegio Salesiano de Masaya, declamó un poema a la Virgen María Auxiliadora, y sus dos últimas palabras fueron, Madre, Madre. Él tendió sus manos y se desvaneció. De inmediato fue trasladada al Hospital Cruz Azul de Masaya, donde falleció por un fuerte paro cardíaco, dejando tristeza en las familias y amistades. Comprendo a los padres de familia, más hasta una niña en esta circunstancia, con una niña que tenía toda la vida por delante. El dolor que le embarga al papá es una cosa difícil para un padre. Como padre, te repito, yo siento el dolor que debe sentir el papá. La niña estudiaba el segundo grado de primaria en el Colegio Salesiano. Sus padres, Ignacio Martínez y Lidia Orozco Palacios, no quisieron dar declaraciones en cámara. Sin embargo, la madre de la obsisa observó y acompañó los últimos segundos de la vida de su infante, y recomienda estar cerca de los hijos al momento que enfrenten al público, ya que pueden padecer de tensión que los lleve a este desenlace fatal. Para su tío, el concejal Bernardo Silva y sus vecinos describen a Carmen María alegre e inteligente de una familia cristiana y respetuosa, y saben que no padecía de enfermedad alguna. Por eso, les ha causado conmoción ante este acontecimiento, asegurando que solo Dios sabe lo que tiene destinado. Realmente era alegre, jugaba ahí normal, toda una niña, tranquila, porque jugaba con su hermanita. Sabemos que Dios tiene un propósito con cada cosa que Él realiza, Él es perfecto, y sabe hacerlo mejor para cada uno de nosotros. La vamos a extrañar, pero donde está ella, nosotros no le podemos ofrecer aquí en la tierra nada de eso, que Dios le tenía preparado ahí en el cielo. Las honras fúnebres se llevarán a efecto con una misa en la iglesia de San Sebastián de la comunidad indígena de Monibó a las 3 de la tarde de este miércoles 6 de mayo, luego su entierro en el cementerio Campo Santo, siempre en el barrio indígena de Masaya. Para Acción Díaz les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias por ver el video!